Seguimos con mucho más del show de Chispita y ya está con nosotros... ¡Chispita! ¿Cómo andás? ¡Hola Chispita! Muy, pero muy bien. ¡Qué buena Chispita! Hoy tenemos muchas ganas de divertirnos con vos. ¡Ah! Entonces escuchá bien Chispita. A ver, decime, ¿qué pasa? ¿Tres monitos? Sí. Se suben a un árbol por una escalera. ¿Por una escalera? Ajá. ¿El primer monito? Sí. Se baja del árbol por la escalera, Chispita. Ajá, sí, Georgina. ¿El segundo monito? ¿El segundo monito? Se baja del árbol por la escalera, Chispita. Por la escalera, sí. Le sacan la escalera al tercero. ¡Ay, Georgina! Ahora escuchame. ¿Qué pasa? ¿Cómo se baja el tercer monito? ¿Cómo se baja? Déjame pensar. ¡Ya se te lo digo! ¡Dale! ¡De un salto! ¡No, no, no! Eh, baja arrastrándose todo. ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Y cómo era la pregunta para vamos de nuevo, Georgina? A ver si descubro hoy tu pregunta. ¿Cómo es? ¿Suben tres monitos a un árbol? Sí, para déjame pensarlo. Tres monitos en un árbol, sí. Por una escalera. Por una escalera, sí. Juegan un rato. Ajá. Y después el primer monito se baja por la escalera. ¿Baga por la escalera? El segundo monito... Sí. ...baja por la escalera. ¿También baja por la escalera? Pero le saca la escalera al tercero. ¡Ay, qué travieso! Le saca la escalera, sí. ¿Cómo se baja el otro monito, Chispita? No, si no tiene la escalera, se queda ahí arriba. No sé, Georgina. ¿Cómo se baja? ¡Enojadísimo! ¡Enojadísimo! ¡Jorgina! ¿Cómo sería enojado el monito? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, Georgina! ¡Te sale re bien! Bueno, Georgina, y para pasar ese enojo, ¿qué te parece si ahora abrojamos un poquito todo el cuerpo y vamos a cantar y a bailar? ¡Ay, pero qué buena idea, Chispita! Entonces, vamos todos, amigos, a cantar con esta canción. ¡Oh, John! ¡Wow! ¡Aplausos! Gracias.